Hola amigos de Youtube, en este video enseñare a como instalar el juego del increíble hombre araña para todo sistema operativo Android Lo que tienen que hacer es irse a estos links de descarga que dejare en la descripcion Una vez que los hayan descargado les quedaran 3 archivos RAR como estos y un APK Los archivos RAR lo conectan a su tablet Android o celular y los pegan al archivo llamado Gameloft Lo que les quedara cuando descompriman los 3 archivos RAR Lo pegan a su tablet o celular con dispositivo Android a la tarjeta microSD De esta manera Aquí esta, yo ya lo tengo pegado Ahí esta el juego del increíble hombre araña Y esta, el APK lo instalan igual al dispositivo Android pero en la tarjeta SD, en la tarjeta interna de la tablet Aquí lo instalan donde quieran, yo lo instalo en descargas para encontrarlo más rápido Y acá esta, y ahí lo pega Que yo ya lo tengo, aquí esta Una vez hecho esto nos vamos a nuestra tablet Y instalamos el APK Aquí esta, aquí está la tablet Nos vamos a donde lo hemos descargado Que esta acá en mis archivos En... En Dorlangs, descargas Y buscamos Aquí esta, Amazon, increíble Spider-Man Yo ya no lo instalo porque ya lo tengo Y ahora lo que tengo Una vez instalado Esta Este, les quedara algo así Como este Lo abren y el juego correrá normalmente Este, la primera vez Si no son, su tablet no está roteada Tienen que conectar Tienen que estar conectados a Wi-Fi Y si está roteada no hay ningún problema Si es que en el juego no les corre Que lo abren y se les cierra Por algún problema Lo que tienen que hacer es a mis archivos Y donde han copiado Desde la computadora La data del juego que está acá en Gameloft Le dan acá Lo copian Y lo pegan A la SD A la tarjeta de la tablet Y aquí en la raíz Lo pegan Si le sale reemplazar Le dan reemplazar así Y ahí está Digo porque la primera vez que lo instalé Este, me salió error Y tuve que hacer ese procedimiento Para que el juego lo pueda correr normalmente Luego abrimos el juego Y esperamos a que cargue Y ahí comienza el juego Con toda normalidad Y aquí saltamos esto Y ahí comienza Y tienen que esperar que cargue Y el juego correrá normalmente Esto fue todo Y si quieren más juegos Suscríbanse a mi canal de YouTube Que pronto los subiré Que pronto los subiré